Moda callejera de celebridades, Demetos Demir y Pinar Deniz están en la cima, bienvenidos a mi canal de youtube de bajar, nombres famosos que siguen las colecciones 2023 de las que eres fan, ajustan sus estilos de calle de acuerdo a estas piezas, Demetos Demir y Pinar Deniz, que lucieron piezas especialmente consolidadas, crearon la combinación más popular de la moda callejera, la moda callejera de los actores que son seguidos por sus fans, se está convirtiendo en tendencia, Demetos Demir y Pinar Deniz se encuentran entre los nombres que dan forma a la moda callejera con piezas que alcanzarán su punto máximo en 2023, Demetos Demir y Pinar Deniz están en la cima, el detalle que llamó la atención en los estilos de ropa simples pero elegantes fue la mezcla de deportes clásicos, en los últimos años ha habido piezas destacables en la combinación de chaqueta y pantalón en la moda de calle, cualquiera que sea el calzado preferido para esta pieza doble, que es el símbolo del uso rápido y cómodo, el estilo se moldea en consecuencia, por otro lado, Demetos Demir equiparó las piezas de cuero que veremos con frecuencia con los suéteres que son los favoritos de la ropa deportiva en la moda callejera, el vestido mixto de Demet fue elegido con mucho estilo aunque pudiera parecer una zorra, Pinar Deniz, en cambio, prefirió un color del mismo color que la blusa de sus zapatos clásicos que es el favorito de la ropa clásica, con sus gafas de montura fina y poco maquillaje, se convirtió en la estrella de la moda callejera, los bolsos de mano dejaron su huella en las piezas que marcan la moda callejera de las celebrities, por otro lado, la ropa gastada, que veremos con frecuencia en los meses de invierno, también ocupará el primer lugar en las preferencias, ¿te gusta el estilo de Demet o Demir y Pinar Deniz? Esperando por tus comentarios, gracias por ver el vídeo hasta el final. Chau!